En unas semanas, a finales de abril, está previsto que comience una obra que va a permitir un mejor descanso vecinal, tanto en la urbanización mediterráneo como en la nueva Cartagena, en concreto con la instalación de unas pantallas acústicas en la ronda transversal que va a permitir minimizar el impacto del ruido, sobre todo con los vehículos que transitan a diario por esa carretera, donde hay aproximadamente unos 15.700 vehículos que pasan a diario, insisto, por esa ronda transversal y que sufren las consecuencias del ruido en los vecinos de esa zona. La actuación tiene un importe de unos 155.000 euros y se va a desarrollar en las próximas semanas, previsiblemente a finales de abril.